Buenas tardes compañeros, en este momento vamos a iniciar instalación de varios simuladores que nos van a servir para poder entender bien el concepto de la lógica digital y más de la lógica digital entender conceptos de compuertas booleanas compuertas XOR, XOR, OR, OR exclusiva, la OR, la AND, la NOT en fin, en este momento vamos a hacer un tutorial muy cortico sobre la instalación de uno de nuestros diferentes simuladores vamos a instalar en este caso, vamos a instalar uno que es bien viejito pero me pareció muy bueno en una cierta época acá se los voy a dejar en la descripción del link donde ustedes pueden descargar el DELOGISYNC nos vamos a nuestro navegador, a nuestro motor de búsqueda más usado en este caso Chrome, el navegador Chrome, motor de búsqueda Google le damos Logisync es viejito, pero es muy bueno, es interesante nos dirige a la página del portal web de la persona que lo hizo pero si ustedes fueran directamente a la página en el idioma original nos dicen que Logisync se suspendió su desarrollo desde el 2014-11 de octubre este está con una versión de Java algo vieja por eso creo que el uso va a ser un poco... ya no va a ser muy usado este simulador si tenía unas características muy buenas era libre, gratuito y eso hacía que ustedes pudieran instalarlo en cualquier dispositivo fácilmente como les digo, pues hoy en este video tutorial la idea es presentar este simulador pues para su uso, si lo creen conveniente entonces me voy a esta página me voy a esta página a esta dirección hombre, acá la embarré nos vamos a esta dirección y en esta dirección que se los voy a dejar al lado de este video tutorial descargamos le damos en Download les damos el descargue de Logisync ¿cierto? al leer aquí todo esto nos dice que para poderlo descargar debemos ir a un repositorio que él tiene de Logisync nuestro repositorio bueno, vuelvo acá al idioma original ¿cierto? y busco el repositorio donde lo tiene a ver, lo voy a buscar lo voy a cambiar el idioma al español en el idioma español me dice que tiene repositorio acá en descarga de Logisync al cambiarlo de español me voy a descargar de Logisync me manda repositorio que tiene en Source Force ¿cierto? y descargo Logisync para nuestro pues que pueda servir yo tengo un sistema operativo en este momento Windows 10 la idea es descargarlo acá bueno, entonces voy a ver que versión es la más que me conviene más de todas estas creo que la que me conviene más podría ser de Logisync la que me convendría más podría ser esta 2.7 bien entonces descargo esta aunque al descargarlo creo que pues él me va a pedir que instale un Java muy viejo vamos a al igualmente lo vamos a hacer si creo que me va a instalar la per que se instale un Java muy viejo pero lo vamos a hacer listo lo descargo ya lo había descargado se me estaba borrando el que tenía ya en el computador está instalando uno nuevo y al ejecutarlo en este momento lo estoy ejecutando me sale por aquí en segundo plano que esta aplicación necesita un Java 1.5 y me dirige a esta página si observamos mi computador le doy Windows R o me voy a a la línea de consola tengo un un Java una versión de Java algo más reciente Java menos versión si me voy a la línea de comandos y tengo la versión 15.01 el me requiere la 1. requiere la versión a ver 1.5 1.8 bueno la voy a instalar vamos a instalarla aunque la instalación de esta pues es la que se necesita la 1.8 ya hay unas versiones más actuales la 1.8 es una versión libre hasta el momento llegaba libre con unas licencias con unos cambios en sus en sus licencias de Oracle vamos a instalar este vale que está acá en descargas en escritorio y le ejecuto como administrador espero que esto no me haya a crear o creo que me va a crear unos problemas con otros eh programas que tenía pero bueno la idea es instalar este por ahora entonces eh bueno vamos a ver dónde está la instalación cómo va la instalación el proceso de instalación está en un segundo plano en la pantalla de abajo me dice que vienen unas condiciones que se estaban usando como en el 2011 máximo unas condiciones distintas para Java 8 cierto la voy a instalar y en segundo plano acá abajo me está haciendo la instalación bueno mientras me va haciendo la instalación de esto les voy recordando cómo entrar a símbolo de sistema traemos por ventanita de Windows y ahí le damos CMD buscar acá ya aparece ustedes pueden buscarla ejecutarla y me gustaría más bien que abra el símbolo de sistema como ejecutar eh administrador tipo administrador así nos cambia mire que sea administrador a un usuario normal vale mientras está haciendo la instalación de nuestro Java creo que ya la acabo de hacer la Java 1.8 le está haciendo le está instalando bueno vamos a ver cómo nos va con esta tendré que actualizar otras Java que tengo y al finalizar esta instalación volverla nuevamente a instalar Java se ha instalado correctamente ¿cierto? si quieren más información pueden haber sobre las licencias de este Java 1.8 cerrar bueno tan pronto ya está instalado esto yo creo que podría ir nuevamente a escritorio donde tengo ¿dónde tengo quién? donde tengo el LogiSync este entonces lo vuelvo a señalar anti-click y ejecutar como administrador abajo me sale una pestaña que quiero permitir que la aplicación realice cambios de este dispositivo si Windows no lo reconoce como un editor pues de mucho uso entonces le doy que sí y por acá abajo creo que ya se está instalando la instalación relativamente es fácil ¿qué es lo que pasa de acá de esta instalación? que requiere una versión de Java muy vieja y como vemos en la página oficial de LogiSync se dejó de LogiSync se dejó de realizar desde el 2011 ya no han habido más actualizaciones es algo malo esto debido a todas las ventajas que nos podía presentar LogiSync debido a que ya el Java no lo está haciendo crecer ya el Java no está creciendo con este LogiSync solo llegó a una Java máximo como 1.8 en todo caso acá ya está instalado nuestro LogiSync acá ya está instalado el LogiSync y podemos empezar a trabajar ya algo de compuertas como vemos aquí podemos trabajar algo de compuertas compuertas lógicas y hacer ejercicios ya con compuertas lógicas ¿sí? puertas NOR buffer AND EXOR NAND NOR EXOR EXNOR detectores de imparidad paridad búferes e inversores con esto acaba el ejercicio la instalación de LogiSync un simulador algo viejo pero muy bueno por eso hice este video tutorial entonces dejamos de hacer esta grabación y de hacer esta grabación